Furcht también hizo un buen partido. Sí, sí. Mete la pelota para Velázquez. Va Velázquez, pelegrino. Benzón, gol. ¡Gol! De Belgrano liquida el partido con este gol. De Jerry Benzón. Pon el 3 a 0. Que va a ser definitivo. Belgrano logra la tercera victoria consecutiva en el campeonato. Benzón lo decreta. 3-0, señores. Mojó el grone. Mojó, querido. Era la tarde ideal. Era hoy o no era nunca. Mojó Benzón que acompañó. Viene una pelota para Velázquez espectacular. Y después le termina ganando a Mateu. Le respondió a Mateu aquel intento de... ... ... ...